En Puebla se realizó el ensayo del desfile conmemorativo a la batalla del 5 de mayo. Este año tenemos 10 carros alegóricos y empezamos desde la Puebla Prehispánica, pasamos por Puebla Colonial, de ahí nos vamos a Puebla Histórica, el mundo de las batallas y cerramos por Puebla Moderno. Los vestuarios son réplicas exactas de la indumentaria de los franceses, del Ejército Mexicano y de los Acapuáxtlas. Entre pintores, escultores, herreros, vestuario y asistentes de dirección, en promedio unas 300 personas son las que se encargan de crear todo. También participan los contingentes de las Fuerzas Armadas, así como los estudiantes de 29 instituciones participantes, con 927 alumnos de banda de guerra, 1.640 alumnos de banda de música, además de 1.210 estudiantes que interpretan a algún personaje. Con información e imágenes de Javier González, corresponsal en Puebla, Notimex.